El Congreso del Futuro, evento propiciado por el Senado de Chile, se ha consolidado estos últimos años como el evento científico más importante en nivel latinoamericano. El Congreso del Futuro 2020 congregó a más de 120 expositores nacionales e internacionales en ocho regiones del país, en el cual se propuso reflexionar sobre las ideas que creemos para un nuevo mundo. En la región de Aysén se realizó la cuarta versión del Congreso del Futuro, en la cual expusieron cuatro destacados invitados internacionales que fueron acompañados por investigadores regionales en un fluido diálogo con el público asistente. Yo diría que el siglo XXI nos plantea preguntas distintas y probablemente cambios también de paradigma, a partir del cambio climático, la amenaza a la biodiversidad, déficit hídrico, el calentamiento global como expresión más clara, pero también fenómenos como la inteligencia artificial, que tiene que ver con la inteligencia de las máquinas. ¿Qué vamos a hacer en ese contexto? ¿Qué vamos a hacer con las fuentes de empleo que probablemente van a cambiar? Las preguntas son innumerables, pero desde los procesos de toma de decisiones, aquellos que estamos en el ámbito político y en sintonía con la información que tenemos disponible a partir de los centros científicos, creo que podemos hacer una muy buena propuesta para sortear el futuro en el sentido de que efectivamente haya más democracia, más participación y sin duda mayor bienestar. En esta nueva versión del Congreso del Futuro Aysén, quisimos abordar otras disciplinas científicas, como las ciencias sociales. Es así que hablamos de política, de democracia y de populismo en América Latina. Yo sé que es un momento duro, sé que es un momento que a veces parece que el cielo está totalmente cubierto, pero lo que a mí me interesaba decir es que estos momentos pueden ser momentos que a las crisis políticas hay que ponerle más política y que son momentos en que no solamente se puede llegar a solucionar, sino que se pueden avanzar hacia soluciones que generen más democracia, más paz y más comunidad. Las ciencias exactas y la tecnología también estuvieron presentes en esta cuarta versión del Congreso del Futuro Aysén 2020. La inteligencia artificial está basada en funciones matemáticas y, por otro lado, las conductas humanas y sociales pueden ser explicadas a través de algoritmos matemáticos. Así que las matemáticas son las que están detrás de la algorítmica de la inteligencia artificial, que lo que nos permite es sacar información de cantidades de datos que nosotros como humanos no somos capaces de gestionar. Entonces la automatización y el poder de cálculo y la inteligencia, por llamarlo así, de los algoritmos nos va a permitir sacar información. Y eso, que es lo que llevamos haciendo los científicos toda la vida, lo que llevan haciendo los científicos siempre, nos permite comprender mejor las cosas y realizar predicciones. Y ahora estamos en un momento en el que realizar predicciones es clave, es fundamental para poder actuar de forma adecuada porque no tenemos mucho margen de actuación. La región de Aysén cuenta con un laboratorio natural en biodiversidad, lo que instala a la región en el ámbito global en un laboratorio de cambio climático. Distintos aspectos de la biodiversidad estuvieron presentes en esta nueva versión regional del Congreso del Futuro. ¿Cómo se comunican los océanos? ¿Cómo son afectados los océanos frente al cambio climático? ¿La importancia de los micro bosques y sus alcances en el turismo regional? Chile tal vez puede absorber o tal vez aprender algunas de las lecciones que mi país haya demostrado en cuanto al ecoturismo, de qué valioso es cuando se protegen los recursos naturales, con una mentalidad de mostrarlos con gran orgullo al resto del planeta, de una manera sostenible, de una manera inagotable, generando riqueza para las comunidades y al mismo tiempo protegiendo lo que es valioso en tierra y en el mar. El Congreso Futuro Aysén es una instancia que avanza hacia su consolidación a nivel regional. Se consolida como un espacio para reflexionar sobre los actuales avances científicos, sociales y culturales a nivel global, y cómo estos impactan en nuestro cotidiano vivir. Es un espacio que nos permite, como habitantes de Aysén, participar en el desarrollo de nuestra futura región. Y las reflexiones que se están generando como consecuencia del Congreso. No se trata de recibir a expertos que vengan a decirnos qué es lo que tenemos que hacer, sino que más bien nos invitan a reflexionar sobre qué es lo que queremos hacer. No hay una respuesta correcta, ellos no vienen con la verdad a decirnos qué es lo que hay que hacer, sino a llamar la atención sobre determinados procesos y situaciones que estamos viviendo. Y es muy importante que las personas que habitamos Aysén participemos y podamos tomar parte del futuro y al final escribir nuestro propio futuro. ¡Gracias!